Tierra Blanca Art Center y mexicanos a la distancia unidos por la danza les damos la más cordial bienvenida hoy domingo 31 de enero del 2021 a nuestra edición número 30 de lo que callamos los maestros de danza folclórica con dos invitados muy especiales. Francisco de Paul Alba Rodríguez nació en la ciudad de Guadalajara Jalisco México estudió su kinder primaria secundaria y preparatoria en Sayula Jalisco también tomó ingeniería en comunicaciones y electrónica y también la licenciatura de artes escénicas para la expresión dancística en la universidad de Guadalajara forma parte como bailarín del ballet folclórico de Jalisco por tres años bajo la dirección de Ignacio Cano y Corro Carvajal. También en el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara participa por 10 años bajo la dirección de Carlos Ochoa en la Compañía Nacional de México con sede en Terragón España por una temporada de ocho meses bajo la dirección de Gilberto Piedras y Viviana Sánchez. Estudió ballet clásico en el ballet de Cámara de Jalisco por siete años bajo la dirección de Lucy Arce y cursos independientes con maestros como Roberto Martín, Olivia Díaz, entre otros. Estudió flamenco español por dos años con la Compañía Nacional de Las Cabales en Guadalajara bajo la dirección de la directora Hilda Prats y Araceli Olvera. Francisco de Paul es fundador y director general del ballet de México folclórico desde el 2003 hasta la fecha en donde ha realizado diferentes montajes y coreografías de programas propios tales como Jalisco es México, Michoacán, Historia de un Amor, Estampas de México, entre otros. También es maestro de secundaria desde el año 2000 hasta la fecha fundador y director general del Centro Cultural Ballet México folclórico desde el 2019 hasta la fecha y cofundador y miembro del Consejo del Congreso Internacional del Folclor Mexicano. Bienvenido a Mexicanos a la Distancia Unidos por la Danza. También le damos la bienvenida a Eleazar Rodarte, originario de Tepic Nayarit. A la edad de siete años ingresa a la Escuela de Danza de la Casa de la Cultura de Tepic Nayarit y posteriormente perteneció al Grupo de Danza Nayar, en la cual se formó como bailarín y más tarde como maestro. Desde entonces se ha interesado a difundir nuestra cultura mexicana. Tuvo la fortuna de tener en su formación al maestro Ángel Andrade y a la maestra Soyla Nava. Fue graduado de la Escuela Especial de Bellas Artes de Tepic Nayarit y perteneció al Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, AC. Actualmente es fundador y director del Grupo Folclórico Mexcaltitlán de Los Ángeles, California, el cual fundó en 1996 y desde entonces se ha preocupado por seguir difundiendo a las nuevas generaciones su pasión por la danza tradicional. Su misión es preservar la cultura mediante la transmisión de las tradiciones y fomentar el desarrollo de una comunidad fuerte y orgullosa que exprese el amor por la danza. Con muchos reconocimientos, talleres y el amor y pasión que le lleva, le damos la bienvenida a Eleazar Rodarte. También le damos la bienvenida a Francisco Salinas, director del Ballet Folclórico Raíces de México de Orange County. A Blanca Soto, presidente y fundadora del Centro para las Artes Tierra Blanca. A Karina Estrella, directora del Ballet Folclórico Las Estrellas. A Manuel Ramírez, director del Ballet Folclórico Eterna Juventud. Y recuerden, el próximo domingo, dos grandes invitados, Tierra Blanca Art Center.